hola hola a todos bienvenidas al canal bueno acá nosotros vamos a hacer un caldo de pollo acá está mi hijo lavando trastes acomodando las cucharas y bueno acá en casa nosotros somos un equipo y así nosotros nos acoplamos acá en casa y no quiere decir que sólo las mujeres tienen que hacer todo no nosotros así nos ayudamos en casa y muchos van a decir que hay porque pues a tu hijo no esto le va a servir a él él va a aprender a cocinar y cuando se case le va a ayudar a su esposa no ese es mi punto de vista o eso es lo que estoy enseñando a mi hijo bueno acá está el famoso caldo acá está mi caldo es delicioso y mis tamales ya los envolví como ustedes vieron así se envuelve los tamales bueno acá ya está el caldo de pollo y mis tamales ya en unos cinco minutos ya van a estar y así como queda y pues como la tradición le he hecho tres ese chile arriba o lo que sea así cuatro o cinco pero así nosotros hacía hacíamos allá en mi país y sigo con la tradición poniendo los chiles en los tamales acá está el caldo ya está bien está muy delicioso es muy sencillo mi caldo yo sólo le he hecho papa no esté le hecho papa o sopa o fideo como nosotros le llamamos y así agarra un sabor rico no me gusta echar este calabaza zanahoria o elote porque yo siento que todo eso le quita el sabor del caldo entonces lo que hago nomás así y pues hasta el arroz el arroz está ya y así es bien de así es que si me gusta todas las verduras todas las verduras me gusta pero en el caldo casi no lo uso es las verduras que mencioné porque yo siento que quita el sabor pero bueno hasta nuestros tamales delicioso ya quiero comer pero le falta un poquito más a los tamales así como nosotros hacemos nuestros tamales sólo de masa no tiene carne porque pues el caldo tiene carne entonces nomás se hace es como que si comieras tortilla con comida así nosotros hacemos esto no sé si en otros países lo hacen pero nosotros lo hacemos así y queda riquísimo el tamales en hojas de milpa es muy delicioso tiene un sabor rico como para recalentar los también igual pues como en las mañanas comerlo con un cafecito o con los huevitos estrellados y así recalentado sabe más delicioso así es mi gente espero que les guste en el vídeo no se olviden de suscribirse al canal y dejarse me gusta y su comentario así me está ayudando con el vídeo y pues acá estamos creciendo de poquito a poquito gracias a ustedes gracias y pues espero que les guste el vídeo como como hago mi caldo este así hago mi caldo y queda delicioso y por la familia acá en la familia nosotros sólo y bueno yo y mi hijo comemos caldo mi esposo casi no le gusta el caldo entonces nomás come la carne y la verdura y así así es mi gente ya saben cómo son los americanos los americanos casi no le gustan el caldo bueno acá están mis platos los voy a estrenar ahora y aquí hice un caldo de pollo son nuevos y hay más pero ahorita nomás ocupo dos porque no nosotros y mi hijo somos dos ahorita mi esposo está trabajando bueno así como quedó mi caldo y como está malito y mis tres chiles y así así me quedó el caldo súper rico delicioso no sé si lo has probado pero es delicioso aunque hace calor afuera pero si siempre se nos ha tocado un caldito y así así es mi gente espero que les guste el vídeo no se olviden dejar su me gusta y gracias por ver el vídeo hasta luego